Atenoche, fui a tu casa Tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores Tienes el sueño pesado ¡Ay! Sandunga, Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas ingrata ¡Ay mamá de mi corazón! ¡Ay mamá de mi corazón! Al pasar por tu ventana Me tiraste un limón El limón me dio en la cara Y el zumo en el corazón ¡Ay! Sandunga, Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas tan mala ¡Ay mamá de mi corazón! Yo te soñaba dormida Dormida te estabas quieta Pero en llegando al olvido Soñé que estabas despierta ¡Ay! Sandunga, Sandunga mamá por Dios Sandunga no seas tan mala ¡Ay mamá de mi corazón! 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 ¡Ay mamá de mi corazón!